Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Tiny Dinas Wonderlands. En el vídeo de hoy vamos a entrar un poco en el último parte de correcciones y más concretamente quizá el cambio más importante que trajo. Un cambio al tira hechizos, a la habilidad concretamente balas mágicas, que esto cambia mucho cómo funciona este personaje. Y porque este cambio, o nerfeo, porque se le puede llamar un nerfeo, me parece uno de los mejores cambios que se le podían implementar al juego. Pero al mismo tiempo quizá en el peor momento posible para implementarlo. Así que vamos con ello. Lo primero que hay que dejar claro es quizá el estado en el cual se encuentra el juego ahora mismo. Concretamente, como al mes o así de que el juego se lanzara, apareció Chaos 35 y esto desequilibrió muchísimo el balanceo de builds de poder en el juego. Pasaron de haber muchas builds que funcionaran decentemente en Chaos 20. De hecho, si trabajabais lo suficiente, prácticamente podíais hacer funcionar cualquier cosa a que literalmente unas 10 builds o así funcionaban en Chaos 35. Ahora bien, esto empeoró muchísimo cuando hace unas 2-3 semanas implementó Chaos 50 y básicamente todos los enemigos casi duplicaron sus stats defensivos, su salud y también su daño. Esto creó la situación en la cual, y creo que no estoy exagerando con esto, literalmente puedo contar las builds que funcionan decentemente en Chaos 50 con los dedos de una mano. De hecho, a las pruebas me remito, el gameplay que estáis viendo es de probablemente la que en su tiempo era la mejor build en Chaos 35, las builds de daño de hechizos de tira hechizos. Y como veis, en Chaos 50 sigue siendo de estas 5 builds o así que pueden funcionar en Chaos 50 y que funcionan bastante bien, pero aún así sus resultados no son nada tan impresionante. Y este es probablemente el problema que tenemos ahora con Chaos 50. Una selección muy exquisita, por así decir, de builds funciona en esta dificultad y además tienen que estar bastante bien optimizadas si queréis ser relativamente eficientes. Ahora bien, vamos con el tema que nos ocupa, que es el nerfeo, los cambios, como queráis llamarlo, del tira hechizos. Vale, os pongo en materia. La cuestión es que la habilidad que han cambiado es Balas Mágicas, considerada una de las habilidades más potentes de este personaje. De una clase que, por cierto, es de todo menos flojilla desde el día que se lanzó. El caso es que esta habilidad, en teoría, lo que hacía era convertir parte de nuestro daño de hechizos en daño de armas. Pero resultaba que estaba glitcheado y realmente esto no era lo que hacía, sino que lo que realmente hacía era convertir parte de nuestro daño de hechizos en una estadística única y exclusiva del tira hechizos, que era multiplicativa con el daño de armas, lo cual es ridículamente potente y extremadamente OP. De hecho, esta habilidad únicamente, que son invertir tres puntos literalmente en el primer nivel del árbol de habilidades del tira hechizos, ya nos daba unas estadísticas muy similares o incluso superior a lo que podíamos conseguir invirtiendo en prácticamente la totalidad de las vulnerabilidades del forestal esporífero, supuestamente el especialista del daño de armas, lo cual es completamente ilógico. De hecho, todavía hay que sumarle que el tira hechizos era prácticamente el meta único y absoluto en todo el juego, porque era el mejor usuario de builds de daño de hechizos, gracias a esta habilidad era el mejor usuario de daño de armas en todo el juego también, y ya para más Inry resulta que también cuando incorporaron Chaos 50 y el DLC 3 apareció esta build que estáis viendo en pantalla ahora mismo, que es considerada la mejor en todo el juego, es una build de daño cuerpo a cuerpo, pero curiosamente es del tira hechizos también, en combinación con el Warped Paradigm y con la Spellman, con resultados como los que podéis ver en pantalla. Por cierto, esta build antes también se beneficiaba de balas mágicas, solo que eso lo quité porque lo nerfearon, y como podéis ver, los resultados son absurdos también. Bien, entonces, en resumen, en mi opinión, cualquier tipo de nerfeo que le den al tira hechizos estaba perfectamente justificado, ya que hasta ahora, prácticamente todas las builds de Inkym de Chaos 50 utilizaban al tira hechizos como clase primaria o secundaria, principalmente porque ninguna otra clase podía competir, sabido que quizás en daño cuerpo a cuerpo, pero en el resto de estilos de juego, el tira hechizos era directamente superior absolutamente en todo al resto de clases. Ahora bien, creo que hay un detalle que se ha obviado completamente con este cambio, y es que el supuesto nerfeo es también un bufo para el tira hechizos, porque ahora balas mágicas ya no aplica a este multiplicador extraño, y empieza otra vez a aplicar daño de armas, lo cual significa que directamente funciona con Nudo Doble, otra de las mejores habilidades del tira hechizos, que, recordemos, está escalada única y exclusivamente de daño de armas, y no de balas mágicas hasta ahora. Por tanto, a partir de ahora, balas mágicas va a mejorar el daño de Nudo Doble, aumentando aún más el daño de las builds de daño de hechizos, reforzando la idea temática del tira hechizos, que no debería ser un personaje capaz de hacerlo absolutamente todo mejor que el resto, sino que es el especialista hechicero, es decir, el lanzacujuros, etcétera, etcétera. Y de hecho, esta es una build que es muy viable en Chaos 50, que hasta hace nada era de las mejores del juego, que es la que habéis visto al principio, la que estáis viendo ahora, etcétera, etcétera, que también consiguió muy buenos resultados. De hecho, este me parecería un cambio realmente positivo en el juego, si no fuese por el contexto actual del juego, de Chaos 50, donde literalmente es una dificultad extremadamente restrictiva con los estilos de juego que funcionan, y donde realmente lo que queremos son más opciones viables, no menos. Si estuviésemos en Chaos 20 no habría ningún problema, y literalmente hay clases generales que no vais a ver en Chaos 50 porque no son lo bastante buenas. Y repito, estoy hablando de clases, no de objetos específicos. Y esto era básicamente todo por este vídeo, quería explicaros un poquito mi opinión sobre el último cambio. Sobre el último nerfeo, por así llamarlo. También quiero aprovechar y decir que probablemente a partir de ahora vamos a ver bastantes cambios positivos en el juego. Principalmente lo digo porque, en teoría, el próximo parche grande va a incluir el último DLC que estaba programado para el juego, con la clase y tal, y a partir de entonces, en teoría, Gearbox debería estar libre para solucionar los problemas que tiene realmente el juego. Y uno de los problemas más importantes que tiene, aparte del contenido extra que yo ahí ya no voy a entrar en más, el tema del balanceo es fácilmente solucionable. Yo creo que simplemente si reduces lo que viene a ser el escalado de los niveles de Chaos, lo tienes prácticamente solucionado. Un poco como pasó con Chaos 2.0, porque es literalmente la misma situación. Pero bueno, nada, esto era todo. Espero que os haya sido de ayuda. Si es así, dadle like, suscribiros, comentad con cualquier cosita, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.